Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 311 metros cuadrados de terreno, en zona Señor de Mayo, próxima casa comunal. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, escritorio, cocina con mesón, extractor de grasas, cajonería alta y baja, y comedor de diario, living comedor, tres baños compartidos, garaje para tres vehículos, altillo con ropero empotrado, casa con arquitectura colonial, con detalles rústicos, y hermosa vista panorámica, cuarto de máquinas. Además cuenta con tienda. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 165 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.